Pues tenemos otra vez Renault Clio aquí, ¿os acordáis de este montaje? Bandeja tipo fábrica, con dos medios de Neodimio de Sheck, cuatro tweeter, dos quince... Bueno, vamos a cambiarle cositas. Por ejemplo, batería, a por pan. Aquí vamos a instalar la batería de Holly, esta instalación no lo hice por nosotros, eso más que claro. Batería de Holly, delantera, y batería de Holly, como en este coche no cabe de ninguna de las maneras, ahí en los pies le vamos a instalar otra batería de Holly. Más cositas que vamos a instalar, pues este coche todavía está por alta baja, que tampoco lo instalamos nosotros. Y tiene ruido de parásitos, ya por fin ya se ha decidido, vamos a quitar la radiofábrica, vamos a instalar el soporte, vamos a instalar el soporte, radio Onkyo, RCA 100% cobre, un solo, porque el coche ya lleva montado en equipo procesador, y lo hacemos todo a través del procesador, con una sola salida nos vale. Así que venga, vamos a empezar que tenemos faena para largo.